Hoy se ha retomado en Zaragoza el juicio por el atropello mortal del presidente del club ciclista Ebro en el año 2015. La Fiscalía ha rebajado su petición de pena hasta los dos años y tres meses de cárcel para el camionero acusado por un delito de homicidio imprudente. Hoy han declarado testigos y peritos de aquel atropello. El ciclista circulaba por el Arsén cerca de la línea divisoria del carril. El camionero, aunque lo vio, no hizo nada para evitarle. Es la conclusión del informe de la Guardia Civil tras el atropello que acabó con la vida del presidente del club ciclista Ebro, versión que también ha aportado un testigo del accidente. A la vista de este informe, la defensa dice que es una imprudencia leve y pide la absolución. El ciclista, cuando fue alcanzado, se encontraba sobre la calle que dividía el Arsén y el carril. Y las normas de circulación en vías como la que nos ocupa realmente obligan a los ciclistas a circular obligatoriamente por el carril. Aunque el acusado dio positivo por cocaína, según los forenses, esto no alteró su estado. Por eso la Fiscalía ha rebajado la pena de cuatro años de cárcel que solicitaba en un principio a dos años y tres meses. Pero la acusación particular mantiene los tres años de cárcel. Cierto es que estamos reclamando una sentencia elevada, una pena elevada, por un delito de imprudencia. Pero entendemos que no solo es eso, que es un profesional de la carretera que está todo el día y que puede poner en peligro más vidas en la carretera. La familia de la víctima pide una indemnización de 173.000 euros, de los que 143.000 ya han sido consignados por la aseguradora. El juicio ha quedado visto para sentencia.